Anteriormente en Jueves Retro, ¿Axino? ¿Mau el Axino? ¡Ah! ¡Son un clan de fundadores profesionales! Acompáñanos a dar una repasada a la franquicia que tiene mayor reconocimiento en el mundo jugabilístico. Estamos hablando de... ¿Dónde está Wally? Ya, ya. Estamos hablando de Assassin's Creed. ¡Vamos ahí! ¡Ah, sobrino! Recuerdo el 2007 como si hubiera sido ayer. ¿Qué pasó hace 16 años? De tan solo recordar, ya me dolió la rodilla. El Xbox 360 y la Playstation 3 estaban a punto de llegar y estábamos a nada de decirles rest in peace a la Playstation 2 y el Xbox original. En esa época, su tío Ubi le dijo a los desarrolladores Quiero un nuevo príncipe de Persia, algo atrevido, algo cool y que nos haga notar. Así que se pusieron manos a la obra y empezaron con unas ideas... un poco extrañas. Primero le propusimos al tío Ubi que nuestro príncipe papucho sería un bebé. ¿Un bebé? ¿A poco el bebé va a hacer parkour? Pensé que solo podían ser ingenieros. Luego todo giraría en torno a dos Assassins que protegerían al bebé hasta el fin de los tiempos. Entonces el tío Ubisoft nos dijo, padrino, ¿qué están haciendo? Yo les pedí a un príncipe de Persia, así que me lo entregan pero en fa. Pero la neta, su idea está buena. Tengan una lanita y terminen de desarrollarlo. Pero como no te quiero dejar con las ganas de saber cómo era el príncipe de Persia, Assassins, te mostraré el único montaje que hay. ¿Qué diablos? No, bueno, acabas de ver el único montaje que existía. El juego se centra en el uso de una máquina denominada Animus, que permite a sus usuarios ver memorias genéticas de sus antepasados, centrados en el protagonista, un catinero llamado Desmond Miles. Los detalles de una batalla entre dos sectas antiguas, los Caballeros Templarios y la Orden de los Asesinos emergen mientras ambos buscan un artefacto conocido como el Fruto del Edén. Entre los recuerdos principales, Desmond debe dirigir a Altair a puntos altos de la ciudad, conocidos como Atalayas, para sincronizar aún más su entorno y trazar un mapa de la ciudad en el que Altair se encuentra actualmente. Otros recuerdos secundarios incluyen rastrear y funar templarios, recolectar estandartes y salvar ciudadanos que están siendo amenazados por los guardias de la ciudad. Para llevar a cabo mucho de los ases, funaciones y varias otras tareas, Altair es capaz de alternar entre estados de perfil alto y bajo, los cuales afectan el nivel de alerta. Los estados de perfil bajo permitirán que Altair se mezcle en multitudes, se esconda y use su hoja oculta para realizar ases, funaciones silenciosas y de perfil bajo. ¡Quieto! Les queremos decir algo importante. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que les llegue una nueva noticia cuando el tío Ubi suba un nuevo video. ¿O acaso eres un templario? Después de este intermedio continuamos con lo siguiente. Datos Curiosos 1. Altair, que en árabe significa el que vuela, básicamente un águila. E Imla Ha significa hijo de nadie. Tomen en cuenta que algunos de los protagonistas de la saga tienen nombres que hacen referencia al águila, y no precisamente de la América. Si quieres saber quiénes son, déjanos saber en los comentarios. 2. Desmond fue creado con base en la vida de Francisco Randes. Como curiosidad, el propio Francisco fue camarero antes de adentrarse en el terreno de la moda, un trabajo que pudo inspirar a Ubisoft para el propio Desmond. Y aquí estamos, sobrino, 16 años después contándote esta bonita historia de origen y con Assassin's Creed Mirage a la vuelta de la esquina. No olvides que el último capítulo de la historia de Eivor en Assassin's Creed Valhalla ya está disponible para que nadie te lo cuente. Basim te estará esperando en un juego que precisamente está muy basado en las mecánicas de nuestro primer Assassin's. Recuerda no comprometer a la hermandad. Nos vemos en la próxima. Bye.